Mis hijos dicen que no soy buena madre porque no les doy dinero. Y sí, para mis hijos en estos momentos no soy la mejor madre, y todo porque yo estoy bien económicamente hablando, en cambio ellos luchan por sobrevivir porque tienen hijos y no quisieron estudiar en la universidad, y porque yo sí les di la oportunidad, pero la desperdiciaron. Para ponerlos más en contexto, les cuento un poco de nuestras vidas. Yo fui madre soltera desde que ellos tenían 4 y 6 años. Afortunadamente, cuando el papá de mis hijos se fue, ya yo estaba a punto de terminar mis estudios universitarios, siempre me fijé esa meta y a pesar de que ya tenía a mis dos hijos, así hice el esfuerzo de estudiar y cuidar de ellos, claro que mi mamá me brindó mucha ayuda. Y como les decía, mi ex marido se fue y nunca más supe de él, hasta hace un par de años que me dijeron que vivía en otro país, entonces gracias a mis estudios fui teniendo mejores oportunidades de empleos, cosa que me ayudó mucho porque tenía que encargarme yo sola de mantener a mis hijos, darles estudio y una casa, porque también pude comprar mi casa, a ellos nunca les faltó nada. Todo marchó bien con mis hijos hasta cuando terminaron la secundaria. Mi hija, que es la mayor, le alcancé a pagar dos semestres en la universidad, después me dijo que esa carrera no le gustaba. Y bueno, no me molesté porque también me hubiera podido pasar y decidí pagarle otra carrera. El primer semestre culminó bien y para el segundo semestre me salió que estaba embarazada y que se iría a vivir con el que sería el papá de su hija. No voy a negar que me desilusionó el hecho de que saliera en embarazo porque apenas estaba iniciando su carrera, sin embargo le dije que no dejara de estudiar y que yo le seguiría pagando su carrera, sin importar que ya no viviera conmigo. Así fue yo pagué el siguiente semestre. Hasta que nació mi nieto, pero ¿qué creen? Después me dijo que quería esperar a que su hijo estuviera un poco más grande para seguir estudiando, que no quería dejarlo cuidando con nadie más. Cuando escuché eso supe que ya no quería estudiar más, sin embargo le insistí, que lo pensara muy bien que esperara entonces seis meses y continuara. Todo quedó así, se cumplieron seis meses y no obtuve respuesta porque de hecho le dije que le pagaría a alguien para que cuidara de su hijo cuando ella estuviera en clases, pasó el año y pude comprender que definitivamente ya no estudiaría más. Me dio mucha tristeza porque quería que mi hija obtuviera su título para que no pasara trabajo en un futuro si se separaba de su marido o aún con él, porque nada nos garantiza que nos va a ir bien. Y así quedó mi sueño frustrado de que mi hija fuera una profesional, aunque con mi otro hijo ocurrió exactamente lo mismo, apenas terminó la secundaria dejó a su novia en embarazo y le tocó ponerse a trabajar y porque se fueron a vivir juntos. A pesar de esto, le ofrecí lo mismo que a mi hija. Como sabía que no podía dejar de trabajar, le dije que estudiara una carrera de manera virtual o semi-virtual, pero todo intento fue en vano, me decía que era muy difícil trabajar y estudiar, y pues le dije que difícil, pero no imposible, que yo también trabajaba y estudiaba cuando los tenía a ellos dos, pero me di cuenta que él tampoco quería, al final me dijo que no ganaba tan mal que estaba conforme con su trabajo. Y como se imaginarán, no estuve de acuerdo con su decisión y cómo hubiera querido tener esa misma oportunidad que yo les quería brindar. Pero bueno, no podía hacer más nada, pero sabía que en un futuro podían haber consecuencias. Y el tiempo me dio la razón. Con los años, la situación económica de ambos se puso muy mal y estuve ayudando a ambos por varios años, sin embargo, cada vez fueron más exigentes y como si se hubieran puesto de acuerdo tuvieron más hijos. Ya con eso dije que era suficiente que yo no los mandé tener varios hijos y a no querer prepararse. Debido a mi negativa de no darles más dinero, ahora no soy buena madre. Ahora soy la persona más mala porque yo tengo dinero y ellos lo necesitan. Y si te gusta mi contenido no olvides compartir, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.